Vídeo con 3 noticias de los cracks de PSG. Empezamos por Leo Messi. El futuro de Lionel Messi en el Paris Saint Germain todavía no está definido. El atacante le resta un año más de su contrato y tiene entre ceja y ceja el Mundial de Qatar, por lo que su deseo pasa por hacer el mejor arranque de temporada posible y llegar a tope para la cita mundialista en la tercera semana de noviembre. Sin embargo, varios reportes han asegurado que el Barcelona mantiene el contacto con su entorno y que existiría la posibilidad de que el argentino vuelva a Spotify Camp Nou en verano del próximo año. Ante ello, el periodista Darío Montero de El Chiringuito de Jugones ha desvelado cuáles son las intenciones reales tanto del PSG como del 10 albiceleste. El conjunto francés quiere retener al jugador por al menos una temporada más y busca apresurar su renovación antes del Mundial. El PSG está planteando ofrecer a Leo Messi un año más de contrato. La reunión para ofrecerle esta propuesta está prevista que se produzca la semana que viene o la próxima como muy tarde, apuntó ante las cámaras. Sumado a ello, agrega que los parisinos saben que la importancia de su fichaje va más allá de lo que aporta sobre el césped. Es lo que quiere el Paris Saint Germain ofrecerle un año más por el rendimiento deportivo que se espera este año. También por el que tiene más allá de fuera del campo que viene a ser el marketing. Atribuyen a la llegada de Leo más de 10 patrocinadores nuevos. Messi ha vendido este año más camisetas que todos los jugadores juntos del Paris Saint Germain, afirmó Montero. Y es que aquí podéis ver la exclusiva de El Chiringuito sobre el futuro de Leo Messi. Por un lado, la intención del PSG por prorrogarle un año más su contrato. Y por otra parte, que Messi está totalmente centrado este año con el inicio de temporada y el Mundial de Qatar. Vamos ahora a hablar precisamente de un compañero de Messi en la selección argentina que se ha referido a la pulga en estos últimos días. Nicolás Taglefico, nuevo fichaje del Olympique de Lyon, expresó sus sensaciones por esta nueva aventura en el fútbol francés. Y palpitó los próximos encuentros ante el Paris Saint Germain, donde tendrá que enfrentar a su compatriota Lionel Messi. Contra el Paris Saint Germain voy a ir fuerte al que sea porque esa es mi manera de jugar. Uno no piensa no voy a ir fuerte porque Leo, siempre fuerte pero con buena leche. Y ja, bromeó el lateral argentino en diálogo con ¿Cómo te va? Y en la misma línea manifestó. El Paris Saint Germain es un club nivel Champions League, pero nosotros tenemos que competir para saber dónde estamos parados. Va a ser un lindo desafío en el inicio de la temporada. Hay cuatro brasileños en el plantel y el director técnico estuvo en el Ajax antes de que yo llegara. Algunos chicos hablan español, al principio cuesta pero me sirve para aprender francés. En ese sentido debo estar más concentrado que el resto. Esta ciudad me está convenciendo cada vez más. De a poquito estoy conociendo y averiguando la que dicen que es la capital de la gastronomía. Es una experiencia nueva para mí y es un gran desafío, manifestó Tagliafico sobre esta etapa del Lyon. Por su parte, el ex futbolista del Independiente elogió a Messi sobre su importancia en la selección argentina. Es el mejor futbolista de la historia, pero es un ser humano y tiene que vivir. Creo que Messi se dio cuenta de que tenía que disfrutar de la selección porque esto tiene un principio y un final. Ser padre de familia creo que lo abrió un poco más. Los resultados también habrán ayudado lo mismo que lo que se vive adentro del plantel. Por suerte, la banda argentina está muy bien. Al ver esta selección se genera expectativa. Era algo que no pasaba en 2018. Por otro lado, todos los partidos hay que jugarlos. El equipo está fuerte, unido y es competitivo. Pero todo puede pasar. Cerró. Por tanto, esto es lo que ha comentado Nicolás Tagliafico. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Keylor Navas, que podría estar ligado al fichaje de Fabián Ruiz. El Paris Saint Germain tenía todo listo para cerrar el acuerdo con el Nápoles por Fabián Ruiz. El medio centro español se había quedado fuera de la lista de convocados en el primer partido de Liga con el conjunto italiano para evitar cualquier lesión que haga caer la operación. La Gazzetta del Sport comentó que desde Italia se están poniendo bastante nerviosos ya que no reciben la confirmación del traspaso. El acuerdo que estaba pactado entre ambos clubes era de 25 millones de euros más la inclusión de Keylor Navas al Nápoles.